. Hace ya varios meses que mataron en México al periodista Javier Valdés. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como siempre, dijo que el crimen no quedará impune. Y como casi siempre, el asesino o los asesinos siguen libres e impunes. No ha sido fácil para Griselda Triana, la viuda de Javier, el enfrentar una vida sin él. Y hoy es ella a la que le toca defender públicamente las mismas causas por las que tanto peleó Javier. Griselda nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Griselda, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Yo sé que no debe ser nada fácil hablar de Javier. Sí, efectivamente, no es fácil hablar de Javier y de una persona que ha sido asesinada, bueno, de la manera en que ustedes ya saben. El pasado 15 de mayo en Culiacán fue asesinado Javier. ¿Cómo lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Qué sabes? Bueno, te puedo decir que lo mataron a la vuelta del periódico de Río 12, del cual él también es cofundador. Y bueno, fue asesinado de 12 balazos a las 12 del día saliendo del periódico. ¿Y quién fue? Es la respuesta que su familia estamos esperando y desde luego todo el gremio periodístico de Sinaloa y del país. Hasta el momento todavía no tenemos ninguna respuesta por parte de las autoridades. Y hablando de las autoridades, quiero que escuchemos al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y la pregunta es, después de escuchar a Peña Nieto, si el gobierno es cómplice de este tipo de asesinatos en contra de periodistas. Primero, el presidente. Cada crimen contra un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa y contra la ciudadanía. Como ciudadano, comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera. Y como presidente de la República, les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables. Desde el 2017 han asesinado a nueve comunicadores en México. El presidente Peña Nieto, Griselda, dice que actuaremos con firmeza y determinación y que va a castigar a los responsables. ¿Tú le crees al presidente? Bueno, del discurso al hecho hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, el presidente en su momento dijo estar indignado, giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que a través de su Fiscalía Especial a FEADLE diera seguimiento al asesinato de Javier. Pero lo cierto es que mientras no haya ningún resultado, bueno, estamos hablando de que su asesinato sigue impune. Entonces, bueno, la impunidad también se vuelve cómplice de un crimen. No nada más del crimen de Javier, sino de los más de 100 periodistas que han sido asesinados en este país desde el año 2000 al 2017. México es sin duda uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y Javier lo sabía. Recordemos lo que él decía al respecto. El silencio en mi caso es un acto de cobardía, de cómplicidad y de muerte. Y yo ni soy cómplice ni soy cobarde, tampoco soy, no me considero valiente, pero tampoco estoy muerto. Es un acto de cobardía quedarse callado, decía Javier. ¿Por qué es tan peligroso ser periodista en México, Griselda? Es más peligroso ser periodista en México que ser gatillero, que ser narcotraficante e incluso que ser político, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son estos personajes de nuestro país quienes delinquen, quienes roban con licencia, quienes gozan de privilegios que los periodistas, hombres y mujeres que ejercen esta profesión no tienen, ¿no? Estás promoviendo también el libro de Javier, periodismo escrito con sangre, antologías periodísticas, textos que ninguna bala podrá callar. Y recupera algunos de los trabajos más emblemáticos de Javier. ¿Qué es lo que quieres que sepamos de este libro? Bueno, mira, este, la editorial de Javier, la que lo cobijó en todos estos años, a raíz de su asesinato, se dio a la tarea de editar efectivamente este libro, el cual recoge diferentes textos de cada uno de sus libros que publicó con esta editorial. Entonces, yo creo que es importante revisarlo, ¿no? Porque cuando leemos qué es lo que hay detrás de cada historia, de cada uno de sus personajes, cambia nuestra perspectiva y nos damos cuenta de la verdadera realidad que estamos viviendo en México. Javier se encargó todos estos años de visibilizar a niños, a la niñez, a la juventud, a todas aquellas mujeres, viene a la memoria el caso de las rastreadoras, que es un grupo de mujeres que se han dado, son grupos de mujeres ya en diferentes partes del país, que se han dado a la tarea de hacer lo que las autoridades no han hecho. En este caso, buscar a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos desaparecidos. Entonces, Javier se encargó de darle rostro y visibilizar e intentar voltear a ver lo que nadie quiere ver y lo que las autoridades no quieren atender ni tampoco quieren ver. Y termino con esto, Griselda. Antes de comenzar la entrevista, me decías que te ha costado trabajo poder hacer su voz pública y tú salir a hablar al respecto. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Bueno, yo extraño que no sea él quien esté aquí al frente dándote esta entrevista. Yo siempre he mantenido, había mantenido un perfil bajo porque el personaje público, el escritor, el periodista era él. Yo soy su esposa, ahora soy su viuda. Entonces, obviamente la ausencia física es lo que más duele, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil, pero te agradezco el espacio. Yo sé que no es fácil, Griselda. Gracias por estar aquí, gracias por hablar con nosotros y gracias por mantener viva la voz de Javier, que es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias.